El hombre me vendió una tijería y un cartón de leche Te recuerdo esa noche en ese hotel Cuando tú no podiste encontrar tu vida entera Y estaba esa señora de Francia la que usaba Que el lugar que ganó Dios con vida sin cobrarnos nada Ahora me pienso cada vez que compro tequila Pero sin tener esa foto Olvido como te pareces Y quizás una persona cualquiera Lleva esta con ella Ahora tiene tu foto Y con ella mi cartera Y con ella mis sueños de ti No, 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 no No, 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 no Es que no hay una cosa O, no, 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 no Yo tengo esta voz de la voz ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!